Ya no te quiero como ayer Y no es tan fácil esconder tus besos No me hacen lo que antes me hacían No siento nada si me ves Mis manos no piden tu piel Y todos esos momentos Donde hablábamos del para siempre Tachalos, quémalos Pido perdón, lastimarte no era Mi intención, pero entiendo Si me deseas el mal De ahora en adelante Porque yo no quiero que tú encuentres A nadie mejor, ódiame más fuerte Y por favor añádelo a la vista De cosas que me vuelven un egoísta Mírame a los ojos Y dime que me quieres ver hoy Ayuda a mis cebollos No sé que poco a poco Junto a ti me pueden hundir No merezco tu piedad Nacimos sin tocar Sea masoquista por amarme a mí No me pesa la culpa No me pesa la culpa Sabes que sería tonto discutir Tú me has sido de tanto que te he mentido Y lo mucho que te ha dolido Y lo mucho que te ha dolido No se te sobra Todas las cosas que idealizaste de mí No son problema mío Y las vas a extrañar Y ahora en adelante Solo te hago daño Yo solo te hago daño Y te gusta Y me gusta Solo te hago daño Yo solo te hago daño Y te gusta Y me gusta Yo solo te hago daño Yo solo te hago daño Y te gusta Y me gusta Por favor añáguelo a la lista Y hay cosas que me vuelven un egoista Mírame a los ojos Y dime que me quieres ver hoy Ayuda a mis cebollos Aunque poco a poco Un poco a ti Me puede atundir No Merezco tu piedad Nacimos en tu calle Y te amo 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 Y te amo